hola soy Gina Rojas hoy les voy a hablar sobre la ficha de diagnóstico una vez más ya tengo un vídeo donde hablé sobre la ficha de diagnóstico y su importancia pero hoy voy a llenar una en vivo con una clienta para que ustedes me acompañen y tengan la experiencia y vean por qué es importante y cuáles preguntas podemos utilizar en un momento dado pero antes suscríbete a mi canal activa las notificaciones para que yo siempre que subo un vídeo te llegue el aviso ficha de diagnóstico yo la divido en estas sesiones en lo primero son los datos personales me gusta preguntar lo que es la edad la profesión de la clienta porque a veces tengo convenios con marcas y sabiendo la edad de la clienta puedo ayudarla con un obsequio o con un evento y la profesión porque hay clientas que su profesión les obliga a llevar un look mucho más serio y de esta manera yo me guía también me gusta investigar sobre si tiene una condición especial de salud si tiene problemas de ovario colí 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 que si tiene problemas de alergias y tiene problemas del sistema inmunológico comprometido porque eso me va a ayudar a escoger qué productos puedo utilizar o qué servicio químico puedo hacer y cuáles no luego las características del cabello son también muy importantes porque si tiene un cabello muy grueso o tiene un cabello corto o está maltratado o la clienta tiene un cuero cabelludo muy graso yo tengo que saberlo para luego evaluar con el siguiente paso si la rutina de cuidado que ella lleva en su casa es la correcta muchas de las cosas que suelo descubrir o algo lo que suelo pasar mucho en mis citas de diagnóstico es que la clienta no sabe lavarse correctamente el cabello o usa un champú inadecuado estás cuidando el cabello ay gina yo soy un desastre que uso el que esté y el que haya y no tengo ningún producto que sea vamos a ver en las fichas de diagnóstico el producto que estás usando ok si estés muy bien porque aquí yo puedo ver los ingredientes del champú para ver cuáles son los ingredientes que estás usando me gusta conocer sus expectativas a corto a mediano y a largo plazo porque dependiendo de lo que ella quiera al final yo voy a decidir por dónde voy a comenzar o qué tan largo es el alcance de lo que ella quiere en cuántas sesiones se los voy a hacer o si puedo usar o no un color o un pigmento en un momento dado trabajar lo que es cobertura de cana me dijiste que no te importaba si la cana no tenía una cobertura al 100% yo apostaría a no hacer cobertura al 100% porque tus canas son muy bonitas y si nosotros cubrimos poco va a parecer que son mechas o baby light y por último hago lo que son las recomendaciones tanto de cómo debe cuidarse el cabello de cómo debería deberíamos abordar el trabajo o si debería hacérselo o no hacérselo además de hablar un poco de lo que es el visajismo que hay un vídeo especial sobre el tema pero también podemos ampliar lo que vamos con la parte del visaje ya tenemos el cabello corto y tenemos la fortuna que tenemos un óvalo bastante definido tiene una linda base del rostro y un cuello que aunque es corto no es por eso tenemos unos buenos hombros así que tú te puedes dar el lujo de lucir el cabello corto que te va muy bien y con respecto a las luces pues podemos si queremos estilizar un poco más el rostro crear un halo de luz con el color con las iluminaciones con las mechas para darte un look mucho más fresco y atrevido también y mantenemos lo que es la oscuridad en esta parte acá porque si iluminamos demasiado ponemos ancha la cara si ancha la cara entonces te vas a ver más gordita o sea que esta oscuridad que está aquí te viene perfecta entonces voy a alterar el diseño que te hice para hacer unos ajustes con el tema de la iluminación aquí en esta zona ¿te parece? claro de luz para alargar el rostro como pueden ver la personalización de la clienta es indispensable para darle ese look que se adapta a su estilo a su estilo de vida a su tipo de trabajo así que en la ficha de diagnóstico no dejen de colocar esos pequeños detalles si quieren saber más sobre las líneas en qué momento recomendar un tipo de tejido o de qué manera van a colocar las plantillas pues déjenmelo en los comentarios para hacer un vídeo especialmente sobre diseño y diagramación y y y y y y y y y